El mayor lame escrotos de la 4T, Epigmenio Ibarra. Hoy hago una reflexión sobre... Cada tanto tiempo me pego y he filmado eso. Sobre todo lo que veo que me asombra. La alegría que yo no había registrado. Quizá al final de la campaña de Andrés Manuel, en 2018, comencé a sentir esto, que era ya imparable. La satisfacción de que todos los afanes no fueron en vano. Una ternura conmovedora. Pero es un juego de espejos. Es un juego de miradas. Con mucho cariño, con mucho reconocimiento. Eso produce también cosas muy poderosas. Que se produjo en torno a Andrés Manuel. Texto muy romántico que escribe hoy. Pues no creo que sea romántico. Considero que es una descripción de lo que yo he visto. Es mi mirada. Y es el reconocimiento de algo que a mí me llena de satisfacción. Qué privilegio vivir este momento. Ya ven por qué lo digo. Pasó de ser un productor de series de telenovelas, exitoso, premiado, respetado, a dar pena ajena. Cayó muy bajo. Nadie lo obligó. Él solito se prestó o se vendió por 150 millones de pesos. Que Andrés Manuel le autorizó en préstamos que lo más seguro es que nunca pague. Pero ni con ese dinero podrá comprar un gramo de dignidad. El karma le llegó. Todo se paga, güey. ¡Gracias! ¡Gracias!